Vamos a ver qué puedo decir en los siete minutos que creo que me tocan. Le decía a Loisa en privado, ahora lo digo en público, que me ha encantado su intervención porque ha puesto el dedo en la llaga de muchos de los problemas que tenemos hoy y de muchos de nuestros problemas como partido socialista, como partido de izquierdas. Pero tengo siete minutos. Así que, telegráficamente. Primero, el tener una administración eficiente, el tener un gasto público suficiente y bien orientado, el tener una fiscalidad justa y progresiva, son las grandes herramientas con las que podemos construir una sociedad decente, que es lo que perseguimos los socialistas. Porque una sociedad decente es aquella que tiene una base ética y que se basa en los principios de libertad, de igualdad y de solidaridad. Y con todo ello, o no debiéramos entender esto como piezas sueltas, de todo esto vamos a hablar hoy aquí, pero no lo debiéramos entender como piezas sueltas, sino que debiéramos de entenderlo como un todo. Con lo que poder ofrecer a la ciudadanía un relato global, un proyecto desde la izquierda sobre la vida, un proyecto que orienta al futuro, e incluso un relato que sea capaz de explicar y de dar sentido a los esfuerzos colectivos que estamos haciendo. ¿Por qué? Todo esto. Por lo tanto, yo creo que de esta manera, entendiéndolo así como un todo, solo es la única manera en que tendrá sentido todo esto de lo que estamos hablando hoy aquí. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando gobernamos? ¿Cuál es el objetivo del destino de los recursos públicos para un socialista? ¿Garantizar la igualdad? A veces es mejor decir, garantizar que reducimos las desigualdades, porque, como decía, creo que era Eloisa, incluso en épocas de bonanza económica, las igualdades han aumentado en este país. Lo han hecho mucho más en tiempos de crisis, pero también en tiempos de bonanza económica, por hacer unas políticas equivocadas. Y nuestro objetivo es garantizar la igualdad, reducir las desigualdades, garantizar el progreso colectivo y también garantizar la solidaridad colectiva. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de unos servicios públicos universales y de calidad y lo hacemos a través de una fiscalidad, como decimos, y estamos diciendo aquí, vamos a decirlo en la mañana, justa y progresiva, porque esto es lo que permite, por un lado, redistribuir la riqueza del país y, por otro, también repartir las cargas con una fiscalidad justa. Cosa que no tenemos hoy. Cuando se dice que las rentas del capital tributan menos que las de trabajo, eso es injusto. Cuando se dice que hay una ilusión fiscal escandalosa que permite a profesionales en este país tributar de media un 40% menos que los trabajadores, eso es radicalmente injusto. Cuando hay una fraude fiscal que llega a los 60.000, 70.000 millones de euros en este país, esto es radicalmente injusto. Y hay que corregirlo. Pero esto se va a dedicar la tramesa. Yo no quiero meterme en esto. Lo nuestro era ver cómo conseguimos hacer una política pública y un gasto público eficiente. Y no tenemos que tener miedo a las palabras. Creo que a la izquierda nos corresponde y tenemos la obligación de introducir conceptos como eficiencia, productividad y competitividad en las administraciones públicas, en los servicios públicos. Porque si no, pasará lo que está pasando. Que viene la derecha y nos dirá es que los servicios públicos solo son un derroche, los servicios públicos no son eficientes, son insostenibles y hay que cargárselos. O hay que privatizarlos. Y por lo tanto, nuestra es la obligación de hacer sostenibles los servicios públicos y las políticas públicas. Y esto necesita que adoptemos decisiones. Porque, como decía Inma, no tenemos un problema de gasto, no. Tenemos un enorme problema de ingresos. Esto lo suele decir Felipe González muy bien cuando dice, o sea, ¿me puede explicar cómo fuimos capaces de levantar y de construir el Estado del bienestar, la educación universal, la sanidad universal, las pensiones universales, cuando teníamos una renta per cápita de 3.500 dólares y ahora que tenemos más de 30.000 no lo podemos sostener? Pues porque está muy mal repartido el dinero. Y lo que tenemos es que tener una fiscalidad que obtenga recursos para de verdad sostener los servicios públicos. ¿Esto quiere decir que solo tenemos que dedicarnos a cambiar la fiscalidad para tener recursos? No, lo decía. Tenemos la obligación también de hacer unas políticas públicas más eficientes también a los servicios públicos. Muy rápidamente, porque seguro que ya me estoy pasando. Pondré algunas de las cosas que tenemos que hacer, algunas, por ejemplo, el Gobierno Socialista en Euskadi las empecé a hacer. Primero, orientar bien los servicios públicos a las necesidades que tenemos. Pongo un ejemplo. La sanidad, el sistema de salud. Bueno, nosotros tenemos un magnífico sistema de salud para la atención de enfermos agudos. Los enfermos que tienen una enfermedad se les cura en un hospital y nos mandamos a casa. Ya, pero es que el 80% de las actuaciones de la sanidad son los enfermos crónicos. Un enfermo agudo nos puede costar de media las administraciones públicas entre 1.500 y 2.000 euros al año. Un crónico que puede llegar hasta tener 5 enfermedades crónicas puede llegar a suponer un gasto de 13.000 euros al año. Es decir, orientamos nuestro sistema público de salud a la atención de las enfermedades crónicas manteniendo la calidad de los agudos o llegar a un momento en que no lo podamos sostener. Que no lo podamos sostener. Por eso en Euskadi empezamos a hacer una reforma profunda de cronicidad en el sistema. Porque eso es atender a las necesidades que tiene el sistema para poder hacerlo sostenible. Lo debimos hacer bastante bien porque hasta Obama se ha llevado al consejero de Sanidad vasco para hacer la reforma americana. Segundo, debemos de ser capaces de empezar a evaluar permanentemente todas las políticas públicas. A poner indicadores. Tenemos que pasar de gobiernos de cantidad es decir, yo soy un gobierno que saco pecho porque he hecho 1.500 actuaciones en no sé qué a gobiernos de objetivos. Pongo otro ejemplo que todos entenderemos. En políticas activas de empleo todos nos hemos gastado muchísimo dinero millones de euros por ejemplo en formación en cursos de formación que los daban unos los daban otros han sido eficaces han cubierto objetivos veréis en Euskadi dijimos es que en Euskadi somos los últimos en recibir la competencia de políticas activas. Bueno, en lugar de hacer mil cursos de formación que muchos no tienen sentido a cada uno que quiera dar un curso de formación le diremos muy bien tú quieres dar macramé en la margen izquierda pero como no consigas que el 15 el 20 el 25% de los que den ese curso acaben empleados no volverás a recibir su vencedor porque el objetivo de las políticas activas tiene que ser el empleo no la formación por la formación sin sentido y por lo tanto hay que adaptar las políticas a las necesidades evaluarlas permanentemente y tener indicadores que evalúen la eficacia de estas políticas tercera línea efectivamente tenemos que acabar con duplicidades de roches que todavía existen en este país pongo el ejemplo de Euskadi en Euskadi tenemos gobierno vasco bueno, gobierno de España un gobierno vasco tres diputaciones potentísimas ayuntamientos bueno, pues a veces cuatro administraciones intervenimos en lo mismo ¿se multiplica la eficacia o la eficiencia de las políticas por cuatro? no, a veces solo multiplicamos por cuatro el gasto entonces tenemos eso también que reordenarlo por ejemplo no necesitamos miles de empresas públicas nos basta una empresa pública para cada ámbito de actuación participada por las instituciones que pongan los recursos pero eso es otra forma también de hacer eficiente el gasto cuarto integrar las nuevas tecnologías en los procesos administrativos simplificar la administración hacerla más accesible esto también nos permite ser mucho más transparente y nos permite tener mucho más controles pongo otro ejemplo los famosos open government los gobiernos abiertos que permiten no solo la participación de la ciudadanía sino permiten el control en Euskadi pusimos en marcha el open government el open data y una cosa muy importante el perfil del contratante que era a través de las redes cada euro público que se destinaba a un contrato estaba colgado donde estaba en cada momento cuáles eran las condiciones cuáles eran las empresas adjudicatarias todo esto tenemos que hacerlo porque nos lo permiten las nuevas tecnologías para poder hacerlo voy acabando por último diría también cambiar de alguna manera la cultura de trabajo dentro de las propias administraciones y lo primero que tenemos que hacer es poner en valor el trabajo de los funcionarios cuando hemos convertido a los funcionarios en la piñata pública al que todo el mundo puede golpear yo quiero poner en valor lo que significan los médicos las médicos los profesores las profesoras los que imparten justicia los que cuidan de nuestra seguridad que también son funcionarios de este país y que son los grandes sostenedores de los servicios públicos y creo que hay que darles incluso más responsabilidad para que puedan acometer con mejor posibilidades su propia labor y su propio trabajo no denostarlos permanentemente sino poner en valor lo que significan en este país esto bueno así muy resumido y creo que en más de siete minutos creo que es parte de lo que tenemos que hacer como partido y como proyecto porque nuestro objetivo como digo es garantizar unos servicios públicos que sean los que nos procuren igualdad solidaridad y progreso colectivo porque es verdad el gasto público el gasto social no solo no es incompatible con el crecimiento es más es un abanderado del crecimiento la época de mayor crecimiento de la historia del continente europeo fue cuando se desarrolla el estado del bienestar y se empieza a hacer gasto público y social eso es así es verdad que hay gasto público muy ineficiente como la sanidad americana pero nuestra obligación es hacerlo eficiente y es hacerlo de manera que la ciudadanía que nuestra gente entienda el porqué de su esfuerzo de su sacrificio y consiga los resultados que está esperando de nosotros muchas gracias aplausos Gracias.